Hola, ¿qué tal? El día de hoy les vengo a mostrar un probador de transistores, ¿sí? Transistor Chiker, modelo 23-115, de la marca Midland. Esto es un aparato especializado en transistores, ¿sí? Principalmente transistores bipolares, ¿sí? Y también probador de diodos, ya que, bueno, son los dispositivos que comúnmente, pues, llegan a fallar un poquito más. Entonces, tenemos aquí nuestro probador de diodos. En este momento, pues, está trabajando, ¿sí? Vamos a ponerlo en polarización directa. Porque tengo un diodo, precisamente, en polarización directa. ¿Sí? Tengo aquí la terminal positiva y esta es la terminal negativa, ¿sí? Entonces, está en polarización directa. No sé si alcanzamos a ver aquí el símbolo. Cátodo, cátodo negativo y ánodo positivo, ¿verdad? Y en la perilla, estoy seleccionando Forward, polarización directa. Y en polarización inversa, pues, no conduce. Polarización directa conduce. Polarización inversa no conduce, ¿verdad? Ok. Ahí viene el Reverse, es inverso. Polarización inversa, no conduce. Forward es directa, sí conduce. Bueno, en cuanto a la prueba de diodos, pues, está aquí súper bien, este, observado el funcionamiento. ¿Sí? Vamos a retirar el diodo que estoy probando. Es un diodo de silicio común. Y ahora, pues, vamos a ver nuestro probador de transistores. En este caso, el probador de transistores cuenta con estas tres terminales. Para colector, para base y para emisor. En este caso, tenemos esta base especial, precisamente para medir el beta, ¿sí? Principalmente el beta de los transistores, ¿sí? El beta de los transistores, en base, precisamente, a colocar el transistor bipolar, por lo general, como debe de ir, ¿no? Bueno, entonces, en este caso, este es colector, la base y el emisor, ¿no? De hecho, ya está conectado. Con anterioridad, pues, ya, ya verifiqué que esta es la posición correcta, ¿sí? Ok. Entonces, con esta palanca, vamos a mover hacia abajo el alfa y el beta. Y aquí ya se mide el beta, que, de hecho, es superior a 300, ¿sí? Debido a que es un transistor bipolar NPN BC547, letra C. Entonces, estos transistores tienen un beta muy alto, de 300 incluso. Entonces, aquí podemos observar los betas, podemos tener betas de 100, de 200 y de 300. Entonces, si movemos la palanca, ahí está, se mide el beta, ¿ok? Entonces, esto constituye, pues, un muy buen, muy buen probador de transistores, ¿sí? Y, pues, este, todavía en nuestra época, pues, estamos en 2022. Después, quizá de 60 años de su fabricación. Yo le calculo más o menos 60 años a este equipo. Pues, sigue trabajando, ¿no? Sigue dándonos precisamente un buen desempeño. Bueno, en este caso, se está alimentando con una, con una batería de, una batería de 9 volts, ¿sí? Voy a abrirlo. De hecho, cuenta con unos tornillitos en la parte frontal para que ustedes observen cómo viene construido por dentro, ¿sí? ¿Cómo viene construido por dentro? Y, es una antigüedad. Les comento, si ha de tener entre 60 y 65 años. Porque yo, yo le calculo que es anterior a la década de los 60, ¿sí? Y, miren, por la fabricación, aquí tenemos una llave de cambio. La, la palanca es a base de esto, ¿sí? Es un conmutador que trabaja en base a este actuador. Y tenemos los, los selectores, ¿sí? Son llaves de cambio rotativas. Y tenemos aquí la alimentación, que es una batería de 9 volts. Aquí está nueva. Esto es baquelita. Desafortunadamente, la baquelita es bastante quebradiza. Y aquí tiene algunos, algunos detalles por alguna caída. Pero, bueno, es una, es un material bastante, bastante, todavía de buena calidad. De hecho, es muy elegante. Color negro, ¿sí? Miren, es casi espejo. Es un equipo, pues, bastante, bastante completo. ¿Sí? Voy a tomarlo completo aquí para que ustedes lo, lo observen. ¿Sí? Ahí está. Por completo, la carátula, pues, tiene muy buen tamaño. Y, pues, nos permite verificar ohms. ¿Sí? Aquí, aquí lo trae, el beta, el alfa y C0, ¿no? Bueno, jóvenes, les, les acabo de mostrar, pues, una antigüedad. Es un pequeño tesoro que, que tengo ya también desde hace varios años. Yo creo que tiene conmigo más de, más de 20 años. Quizá 20, 25 años debe tener aproximadamente. No lo ocupo mucho porque, pues, para mí siempre ha sido más confiable el uso de equipo más, más actual, más, más reciente, ¿no? Pero, este, pues, he estado haciendo pruebas. Y, de hecho, me, me di, en otro video está este transistor, el BC547, este mismo. En otro video del canal, un video muy reciente, donde estoy midiendo el beta, precisamente con este, con este probador de transistores, ¿verdad? Que tenemos aquí, y da prácticamente el mismo resultado que este, que este equipo, ¿no? No obstante, pues, ya su antigüedad, ¿no? El tipo de resistencias, me parece que es de alambre, ¿sí? Por eso, pues, cuenta con un, una muy buena duración, ¿sí? Resistencias de alambre. Y, pues, es un, un equipo todavía que podemos emplear para comprobar el estado de los transistores, ¿sí? De hecho, se, se coloca así. Vean, es una joya. Vamos a apagarlo así, así ya está apagado. Y, este, pues, no funciona a menos que, que seleccionemos, en este caso, polarización. Directa del diodo, o, en su caso, aquí en la parte de arriba, si vamos a probar transistores, que sean NPN, o en su caso, PNP. Ok, bueno, les envío un saludo. Espero que esto les agrade, ¿sí? Y, pues, a lo mejor, este, pues, mándenme los comentarios si llegaron a tener, pues, ya sea ustedes, o sus papás, o sus abuelos, este tipo de, de probador de transistores, que, este, al menos aquí en México es el único que he visto, ¿eh? O sea, no, no, no he podido, pues, encontrar otro igual. Pero, pues, no, estoy seguro que, pues, debe de haber, ¿no? Debe de haber otra pieza similar. Entonces, les agradezco mucho. Y, hasta luego, suscríbanse al canal, eso apoya mucho nuestra labor. Hasta luego. Y, hasta luego, suscríbanse al canal. Gracias.